Después de algunas semanas de pausa en las obras de remodelación y recuperación del área afectada por el huracán Nora en el mercado municipal y sus alrededores, las obras avanzan además de la reactivación y apertura del mercado, la construcción del puente colgante, que es el punto vital que los comerciantes de la zona esperan, se realice pronto. Desde hace algunos días se generó una gran inconformidad por el freno a las actividades en la limpieza y preparativos para normalizar la zona cero, aunque para que esto suceda aún falta mucho trabajo y recursos, ya que los daños a la infraestructura fueron profundos. En ese sentido, hablando del mercado municipal, ya no tiene aquellos grandes boquetes que le causó el río al entrar en torrente por los pasillos con lodo y rocas, destruyendo todo a su paso y causando importantes pérdidas en mercancía y daños en la infraestructura del mercado por miles de pesos. En la esquina de la calle Encinos y Matamoros, justo a un costado del ingreso del destruido puente colgante, se acumuló toda la basura y los desechos de limpieza, mercancía destruida, anaqueles, que este martes fue retirada del lugar por parte de trabajadores de servicios públicos municipales que dejaron el sitio ya muy limpio. En el caso de la calle Agustín Rodríguez, esta seguirá cerrada al paso vehicular, desde la calle Libertad hasta Matamoros, ya que será un punto de armado de las ballenas que se colocarán en el nuevo puente vehicular, sobre lo cual, el que señalan, tendrá más altura de lo que fue el anterior. Dicen, esto oficialmente, que con el nuevo diseño del puente, los peatones ya no tendrán que cruzar la calle y lo harán por debajo, como se hace en el puente Morelos e Ignacio Luis Vallarta, por lo que esta zona tendrá un giro importante en imagen. De estos cambios dependerá la planeación de las nuevas escaleras que suplirán a las que fueron destruidas para ingresar a la parte alta del mercado municipal. En este sentido, están a la espera del diseño final. En este momento, el jefe de mercados municipales, Cecilio López, está trabajando en el convencimiento con los locatarios que están ubicados en la esplanada del estacionamiento Hidalgo, para que regresen a limpiar y poner orden en sus locales, porque ese espacio público se tiene que despejar. Aunque pareciera que ellos están muy bien en ese lugar, ya se sienten cómodos y aseguran que regresarán al mercado municipal hasta después del mes de diciembre. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.